hace tiempo he hecho un vídeo sobre los sobre los tutoriales más perturbadores de youtube donde precisamente se incluía este caso que hoy vamos a hablar a continuación el vídeo de tutorial de cómo suicidarse de franquillas así es sin embargo hoy vas a saber un poco más con respecto a esta impastante historia de este vídeo que más allá de este vídeo hay una historia detrás de este vídeo este vídeo llamado cómo suicidarse de la youtuber frankie yad este vídeo que fue publicado el 18 de julio del año 2014 y actualmente alcanzó alcanzó casi las 6.700 visitas en youtube además su cuenta de youtube cuenta con más de 7.206 suscriptores el vídeo titular o cómo suicidarse es el único que tiene en su canal de youtube hasta el momento y hasta el día de hoy por lo menos en este momento que yo estoy haciendo este vídeo si prestas atención al vídeo verás que por momentos esta chica se pone un poco nerviosa pero que aún así se la nota segura se la nota bien segura y emotiva a la hora de hablar frente a la cámara el vídeo titulado cómo suicidarse vale aclarar antes de que sigamos con este tema que no te explica obviamente cómo suicidarte sino que te convence de no hacerlo de manera que si tienes algún amigo o amiga que esté pasando por un momento difícil hazle ver este vídeo ahora vas a conocer un poco de su historia de la historia de esta chica que hizo este vídeo esta chica tiene una cuenta de facebook se llama jasmine r franco aunque tengo que aclarar una cosa no estoy seguro si realmente es el facebook real de esta persona pero en las fotografías por el parecido con la chica desde el vídeo es impresionante y las fotos que estás viendo en estos momentos son sacadas de su supuesta cuenta de facebook según sus datos de facebook esta joven vive en la ciudad de san diego en estados unidos y trabaja en un supermercado llamado walmart obviamente que es un mercado muy conocido yo personalmente he intentado tener una conversación en el chat de facebook con esta chica pero cuando le dije hola todo bien ella en primer término me aceptó la solicitud de amistad pero cuando le pregunté tú eres la chica del vídeo unos minutos después me bloqueó automáticamente la solicitud quizás por algún motivo personal la llevó a hacer este vídeo o quizás simplemente lo hizo para ayudar a personas que están atravesando una fuerte depresión también existe la posibilidad de que haya puesto ese título con la idea de viralizar este vídeo pero yo personalmente yo no creo que sea tan así creo que por lo menos a siempre vista parece que en el vídeo hay buenas intenciones hoy la joven tiene 29 años pero cuando grabó este vídeo tenía dos años menos o sea tenía 27 años sólo ella y quizás algunas personas cercanas a ellas sabrán el verdadero motivo de haber hecho este vídeo pues probablemente quizás alguien de su familia o quizás ella misma quizás habrán pasado por algún momento difícil y quizás por eso uno supone que intentó hacer este vídeo quizás tú desde el otro lado podrás sacar tus propias conclusiones sobre por qué esta chica decidió hacer este vídeo y por qué directamente puso cómo suicidarse y cuando en realidad tendrá que haber puesto cómo no suicidarse quizás uno saca una conclusión fácil puso ese título para hacerles creer a esas personas que van con la idea de suicidarse que se suiciden de una pero que en realidad no que si no los convence de todo lo contrario ahora vamos a hablar un poco de estadísticas con respecto a este vídeo actualmente este vídeo llegó a tener casi 600.000 reproducciones 11.000 personas le dieron like a este vídeo y otras 3.000 le dieron dislike ten en cuenta que entonces hay un porcentaje de personas que estaba de acuerdo con lo que hizo esta chica mientras que otras no que sinceramente le dijeron de todo ahora veramos algunos de los comentarios que pusieron las personas que vieron este vídeo por ejemplo un usuario llamado Bulldon puso yo no aguanto más estoy más solo que la remolacha no tengo pareja ni he tenido vivo solo estoy jodido en un puto examen de entrenamiento auditivo no sé qué hacer otra persona llamado Marcos Agustín de Filippi puso quiero matarme no ayuda de qué me sirve esto como desaprobando obviamente el vídeo que no está de acuerdo con lo que dijo la chica otra persona llamada Mesmer lo puso chau lo voy a probar mi vida es una mierda con todo lo que me está pasando tengo 10 años y me voy a suicidar chau si vos que tenés 10 años tu vida no vale nada entonces que le quedan a los demás una chica le comentó a Frankie Jack que tenía una amiga que sufre de bullying porque sus padres se divorciaron y ella se quiere suicidar ¿qué puedo hacer en ese caso? nunca le respondió por lo menos la youtuber en ese momento yo me quiero suicidar puso Mariana Flores tengo 11 años mis padres se separaron me toca vivir con mi papá me consiguió una niñera pero ni siquiera hace nada y ella engatusa a mi papá bueno ¿cuántos casos habrá así? ¿no? otra persona que se llama Losses Branker puso eres muy bonita pero por desgracia no existo y no soy algo para alguien solo quiero dejar de sufrir y quiero un abrazo y a la vez una bala en la cabeza Carolina Villejas puso ¿y tú crees que esa es la manera de suicidarse? ¿crees que no hay salida? no hagas nada malo anda yo estoy para ayudarlos a todos y a ti también lástima que no nos conocemos puso otra persona que se llama Juega Play puso tengo 13 años recién cumplidos no tengo nada ni apoyo familiar siento la vida sin sentido y aburrido e intentando suicidarme muchas veces y cuando mis padres me han pillado bueno jovencito eh bueno y así historias increíbles otra persona leemos que se llamaba Iván Forzona puso que hace dos meses fue inyectado por un virus los médicos no saben lo que tengo mi cuerpo no funciona como antes justo ahora en invierno sufro de sudores y me arde todo el cuerpo bueno y esos son algunos de los comentarios y por último leeremos un comentario más que es de Luca Harman que pone mira yo no estoy pasando por un momento difícil ya que mis padres se separaron y estoy como triste y deprimido porque también las cosas no salen como yo quiero tengo pocos amigos bueno otra persona que se llamaba Alejandro Humania Arias no creo que las pocas palabras de una persona que no conozco me hagan cambiar de opinión de algo que ha sucedido toda mi vida creo que intenta detener algo inevitable bueno hola hola siempre he estado muy triste y he intentado cuidarme muchas veces me siento muy feliz cuando me corto es como si fuera mi medicina y siempre he tenido miedo puso gatita miau si hacemos un análisis todas las personas que comentaron este video de la youtuber Frankie Shab nadie le ve sentido la vida todos tienen en común eso y todos sienten una atracción especial hacia quitarse la vida bueno en vez de agradecer a esta chica por haber hecho un video como el que hizo todos la fueron a atacar todos la atacaron por lo menos la gran mayoría de los comentarios que yo he visto nadie le ha puesto te felicito por haber hecho este video y haber intentado aunque sea de una manera humilde en un video de 5 minutos haber hecho un convencimiento para que la gente no crea más en el suicidio como solución a los problemas crean una cosa gente si vos tenés a un amigo en problemas que está pasando por momentos difíciles diles que el suicidio no es la solución siempre hazle saber que no estás solo que siempre va a estar con algo o con alguien y que siempre va a luchar por alguien que siempre a veces la vida uno la tiene por algo y que la vida es una sola y que vale vivir la vida y quizás si no te convence este video por favor te recomiendo que veas tú mismo en persona el video de cómo suicidarse de Frankie Japp que vuelvo a aclarar una vez más que no te explica cómo suicidarse sino todo lo contrario cómo tener una vida prena si tienes un amigo que está pasando por un momento difícil lo vuelvo a repetir hazle ver este video y después obviamente recomiendale el video de cómo suicidarse de Frankie Japp espero que esto haya servido de algo nos estamos viendo